La memoria es traicionera Y tenía razón Cada uno recuerda lo mismo de una manera diferente Los momentos, las imágenes Todo eso queda en la memoria Y así vamos construyendo nuestra historia Esta es la mía La historia que yo elegí recordar Con la memoria y el corazón 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 Que solamente trajeron esos bolsitos Pensaron en el invierno Se van a morir de frío Yo pienso en todo corazón Yo no lo puedo creer Se van a morir de frío, se van a morir de frío, se van a morir de frío, se van a quedar ahí o me van a ayudar ¿Y eso? ¿Y eso? Yo soy la viva imagen del rock and roll. ¿Y qué pasa? Vamos, que nos esperan las rutas argentinas. Rutas argentinas hasta el fin. París, Roma, Londres... No tiene pinta de ser un tipo muy... ¿Habrá estado en estos lugares? Sí, por seguro. Toda la vida de acá para allá, qué groso. ¿Sabés las cosas que debe haber vivido? Yo no sé si este tipo será Julio Verne o no sé quién, pero... Todo esto es un asco. Viene, viene, viene. ¿Listo? Acá está la comida que es lo más importante. Ahora, a conquistar el mundo. Y ahí estaban los cuatro. Finalmente, después de soñarlo y planearlo durante tanto tiempo, dejaban atrás la ciudad. Habían tomado la ruta creyendo que al final del camino los esperaba su destino. Todavía no entendían que, en realidad, era la ruta la que los había tomado a ellos. Según Benito, una discográfica les había prometido lanzarlos. Y sí, primero probaban suerte con una gira por el interior del país. Y sí, claro que me gustaría ser famosa. Conocida, un star. Viajar por todo el mundo, filmar clips, grabar un CD... Más allá de todo, Mia quería trascender. Dejar algo que perdurara en el tiempo. Como si buscara una absurda forma de inmortalidad. El legado de Mia para la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué tenés para contarnos, a ver? Yo... A mí la fama no me va ni me viene. Yo lo que quiero es cantar. Es vivir de la música, todo lo demás no me importa. Maritza se hacía la dura. Pero no era más que una pose. Cantaba para sentirse fuerte. ¿Vos vas a romper todo el viaje con esa camarita, Manuel? Claro, voy a grabar todo el viaje. Esto va a ser un diario de viaje. Van a pagar fortunas para pasar esto en la televisión. ¿Lo van a ver tus hijos quizás? Ojo con lo que decís. Ah, mejor, mejor. Para que sepan cómo la tuvimos que soportar. ¿Vos qué te metés? ¿Quién te bloqueas? Mirá, si sofrase vos, me demoraría de mí. No tengo tan mal gusto. Qué calor, ¿no? Vená. Meté la cabeza, por favor. Gracias. Que es como digo yo, ¿eh? Las mujeres no son todas iguales. Algunas te traen el doble de problemas. Vení, vení. No le digas, pero Maritza tiene razón lo que dice. Yo todo lo que hago, lo hago para conquistar hermosas señoritas. Bueno, Manuel está hasta las manos conmigo. No va a poder disfrutar de la joda de estas giras. Alucarado, decíame en serio. Perdón, yo estoy hablando muy en serio. Tengo 18 años. Me fui de lo de mi viejo para vivir mi propia vida. ¿Qué pretendés? ¿Es que me haga un nudo o que la deje en mi casa? No puedo. Pablo tenía muy claro los motivos de este viaje. Buscaba sentirse libre y vivir nuevas experiencias. Además, tampoco me voy a andar privando de lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. No. Hay que disfrutar. Arriba del escenario se disfruta. Abajo también hay que disfrutar. Lo de Manuel era distinto. Él era el único que vivía solo, el único que no dejaba a nadie atrás. Por eso, en realidad, lo que él secretamente buscaba en este viaje era una familia. ¿Qué calor que hace? ¿Y esa guitarra? Regalito. De Brian May. Perdón. ¿Él, Brian May? Sí. Brian May. El guitarrista de Quick. Sí, señor. Las historias de Benito. Siempre parecía tener algo para contar. En realidad, nadie sabía si creerle o no, pero escucharlo era divertido. Me acuerdo que faltaban 10 minutos para que comience el recital. Y Brian estaba mal. Pisurado. No podía tocar. Uy, Dios. No sabían qué hacer. Estaban todos desesperados. Y dije, toco yo. En esa época, ¿sabes lobo? Yo tenía. Y bueno, toqué. Fue una noche espectacular. Después vino Brian. Me abrazó fuerte. Y me regaló la guitarra. Me dijo... For you, Benito. No. Present. ¿Qué será? No me acuerdo. No, así como digo yo, la memoria es traicionera. Nene, dejáis a su lugar, por favor. Eh, ¿qué pasa? ¡Eh! 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 Te voy a poner así. ¡Nos vas a matar! Yo no estoy jodiendo, chicos. Y esto va para todos. Esa guitarra. No se toca. ¿Estamos? En todo lo que es la zona norte del país, yo tengo el contacto, ¿eh? Así, quédense tranquilos. El Tano. El que cuesta de que les hable, es un amigaz. Y él maneja todo tipo de espectáculos. Nada más es dueño de casi todos los boliches del norte. Pero qué grande Benito, ¿eh? ¿Tenés algo vos? Solo hay que tener un poquito de paciencia. Y hacer las cosas bien. Eso es importante. Y esperar tranquilos. Para que aparezcan los hoteles cinco estrellas. Aviones en primera. Tenían la ilusión de llevar sus canciones por todo el país. Claro. Siempre y cuando en la casa rodante los dejara. ¿Y ahora? Solo mire que se jodió la bomba. A ver qué cambiarla, ¿eh? Sí. Esperá que voy a la esquina, la compro y vengo. ¿Pero dónde querés que saque una bomba? Ay, por favor. Dios, que arranque. Ya que está Pile que se juega y nos manda unas pizzas, ¿no? Un ombro. Un ombro. Ay, chicos. Ustedes no saben cómo es esto. Déjennos a nosotras. ¿Qué? Lo presente de tu hombre. Alto. Puloso. La prenderita el cuerpo que se le marque en todos los radialistas, ¿eh? Es para vos. Ojalá. Ojalá. Buenas tardes. ¿Qué le andas pasando, hombre? Y estamos de gira y... ¿Se paró? Así nomás, de repente, Dios, sin avisar. ¿Quieres también? ¿Vamos a verlo? ¿Cómo no? Adelante. Para mí, ¿qué es la bomba? Para mí, ¿qué es la bomba? Para mí, ¿qué es la bomba? Parece que está medio jodido. Ah, sí. Lo voy a llamar al Pedro para que venga y le dé una mano. Mire que lo necesitamos urgente. ¿Cuánto calcula que puede tardar? Y mire, yo creo que mañana a la mañana lo voy a buscar y a la tarde viene para acá. Eh, bueno, muy bien. Bueno, un gusto, amigazo. Chao, hasta luego. Y muchas gracias. Muy amable, realmente. Hasta mañana. ¿Cómo que mañana? Muy amable. Encima le dijiste. Estamos en medio de la nada, Benito. Eh, bueno. ¿Tienes algo para comer? Bueno. Gracias, amigo. Buena suerte a la de ustedes, eh. Quedarse junto acá. El gauchito es una bendición. Lo va a estar cuidando, no se preocupe. ¡Ya! ¡Gracias! Bueno, no será una oficia que nos mandó Dios, pero no está nada mal. Porche, un pollito a la gauchesca. No, no, no. Dígame que se volvieron locos. Es que no pueden matar sin piedad a un animalito de Dios. Pará, ¿qué te pinto? El mitísimo con el aire de carro. ¡Ay! 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 Por favor, Benito, fijémonos A lo mejor encontramos alguna lata de atún Y si no, es una noche nada más Mañana seguro que comes Por favor, mira como te están mirando nada más Correte, nena Se van a chupar los dedos, amigos Mi papá me enseñó cuando era chico Que un gran cocinero hace una gran comida Con lo poco que uno tiene En este caso, tres latas de legumbre Rosita es nuestra gallinita Ay, respirar este aire Me hace sentir distinto Como el gauchito Gil Que repartía comida entre la gente Nadie conoce muy bien la historia del gauchito Gil Era como una especie de Robin Hood argentino ¿Y los tóptoros dónde se habrán metido? Estás muy callada, amor ¿Qué pasa? Lo siento rara Debe ser tanto cambio Creo que escaparnos para estar juntos no fue lo mejor Dejar todo Así, un día para el otro ¿Por qué harán esa huevada a los viejos? Ni idea Te juro que cuando yo sea de mamá Voy a escuchar y voy a entender a nuestros hijos Cerra los ojos Dale, cerra los ojos Mira Esto es único No es tan importante a dónde vamos ni cómo Sino que estamos juntos Por fin Y que te amo Mil veces iría contra el mundo para estar con vos Mira ¡Manuel! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡De cálidos de mentira! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? Hola. ¿No te puedes dormir? No. Bueno, entonces si querés podemos... No, parame, ¿me teniste mal? No, era charlar, por si tenía miedo, vení. No, parame. No, parame. Parece que Rosita, la gallinita, resultó ser un gallo. No te puedo. Y si lo escuchás, como cante, es un gallo, nena. No, parado. Estoy hablando de la casa rodante. Venito, venito, desperta. ¿Qué pasa? La casa rodante desapareció. Ah, extraterrestre. Fabio Serpa tenía razón. La casa rodante y Maritza desaparecieron, no están... Bueno, en realidad yo no sé qué pasó. Yo vi que se subió esa, habrá dormido ahí. Escuchame una cosa, ¿se pelearon? ¿Qué pasó? No, no pasó nada, no pasó nada, te lo juro, nada. Pero ¿por qué me miran así? Ni siquiera le hablé. Entonces se robaron la casa rodante con Maritza adentro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Le presento a Pierre de Mecanó. Y, hermano, se te pudrió el rancho, che. Era la bomba. La vas a tener que cambiar, eh. Ah, igual te armé una así de medio provisorio, eh. Todo va a durar unos meses, va a andar bien. Así que, bueno, acá tenés. Voy por las rutas, sin pensar porque existo. Sin saber a dónde estoy, sin buscar ningún destino. Me da igual cualquier camino. Cualquier vuelo, cualquier sitio. No tengo prisa en mis sueños. Por amor, desespero. Es importante intentar que la vida me lleve hasta por fin. Llegar al sitio que no duele. Y si algún día te encuentro, será porque me lleve el viento. Solo sé, que aunque vuela, ya no vuelvo más. Sé que no voy a dar la vuelta. Sé que no voy a abrir la puerta. ¡Peda, rezito! Zafa, ¿no? Sí, nos un hotel en 5 estrellas, pero... ¡Sigamos! ¡Por fin! Esta es nuestra primera escala y como verán, no está tan mal. Acá inicio oficialmente la gira de R-Way. Vamos. Bueno, después nos vemos. El desayuno está incluido, es de 7 a 10. ¿Y me lo puede servir en la habitación también? Sí, cómo no, será un placer. Qué bueno. Las dos habitaciones van al frente. Le gustaría conocer el Museo del Pueblo. A mí me gustaría conocer la ducha y la cama, gracias. Bueno amigos, ya vengo. Me voy a ver el tema de los músicos y la promoción del show. Nos vemos luego, ¿eh? 7, justo mi número de la suerte. ¿Qué haces? ¿Qué? La llave, para mí no pretenderás que yo arma con Benito, soy una mujer. ¿En serio? No me había dado cuenta. ¡Ay, por fin, no! ¿El equipaje se lo dejo acá? ¡Ay, no! ¡Está muy felicitas! ¿Y? ¿Qué onda la cama? ¡Perfecto! La verdad, sos más parado de lo que pensé. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Que vaya a dormir con la parejita feliz que está en plena luna de mierda? Bueno, hablá con Benito, pedíle otro cuarto, qué sé yo. No es problema mío, ¿eh? Yo necesito una habitación para mí sola, ¿no? ¿Viste cómo ronca? Eso es un mentiroso. Vos querés dormir solo para llevar a tus minitas. Te conozco, Pablo, así que dame la llave. ¿La querés? ¡Ojo! Vení a buscarla. Mi amor, ¿qué haces? Te volviste loco. Completamente loco. ¿Y vos? Tenés la culpa. Damela. No, mejor no. No, 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 no. Cuántos besos atrasados, demorados Y qué ganas de tenerte en mis brazos Embragados de recuerdos tan lejanos Ahora es tan, tan cerca y me vuelve el pasado La revancha de un amor nunca he empezado Se me escapan los segundos por tenerte Aquí a mi lado Un amor Se la ha visto, baby La revancha de un amor nunca he empezado ¡Suscríbete! ¡No se te entienden la mierda! Pará loca, nos van a echar del hotel, pará. Mejor me voy a cambiar. Vine a decirte que está todo bien, que me sacrifico por vos y que voy a dormir con Benito. ¿Qué te parece? ¿Me parece? Que te tenés que ir ya mismo de acá, eso me parece. Uy, si vos sabés que no te entiendo, la verdad no te entiendo, de trato, pero no sé qué te pasa, no sé. No me asombro lo más mínimo. ¡Sí, señora! Esta noche a la gran noche, de R.Muy. Y ya arrancaría el palo, viste, con un tema tipo, vivo como vivo, así lo dejamos culo para arriba de arranque. Sí, pero para empezar así, ese tema hay que ensayarlo bien, ¿entendés? Porque vos entras cuando querés, y no tenés que hacer eso, vos tenés que entrar acá, ahí tenés que entrar. Y no sé por qué entras cuando querés. Porque me gusta así, después me sumo a los demás, queda buenísimo. No nos queda buenísimo, además me pone como loco que hagas eso, el tema original no es así. Bueno, anda al psicólogo, ¿qué querés que te diga? Debe ser tu problemita con las estructuras paternas, la enseñanza de los papis, ¿entendés? Bajo estas imágenes del cielo raso pueblerino, estamos escuchando a Pablo y a Maritza, en su singular manera de quererse. ¿Se puede callar? Se puede callar, Miguel, mire. En el Copacabana Road, el mega fútbol que se realiza, en la ciudad de Río del Janeiro, en Brasil. El cielo estamos comprando tritan, consecución... Qué alucinante puerto que hay un día ahí. ¿Por qué no? ¿Quién te hizo? Sería buenísimo. Córtala con tu mamarita, Manuel. Uy, qué mala onda que tenés hoy, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿Qué dice la banda? ¿La banda? ¿Qué? Recién acabo de pasar por un boliche, hacen unos chorizos, para chuparse los dedos. ¿No tiene ganas de ir a comer? Yo prefiero ir al lugar donde tocamos, así hacemos la prueba de sonido, vemos la acústica, ¿no? Subir al escenario, ensayar. No. Está cerrado, ¿sabes? El dueño duerme la siesta, ¿viste? Acá, en este pueblo, la siesta es sagrada. ¿Y cuánto dura la siesta acá? Las ocho, ocho y media, más o menos. ¿Viste cuando se va el sol? ¿No tienen ganas de pedir una pizza por teléfono? ¿Habrá delivery de acá? Un hermoso salame, ahí, lo tenemos los tres por cinco pesos. Está bien esto, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Me estás cargando. Benito, no puedes ser acá. ¿Amor? Noche inolvidable. ¿Un cabarote? ¿Qué es el nombre, Benito? ¿No trajo un cabarote? Sí, ¿qué tal del lugar? No se lo esperaba, Benito, ¿eh? Vos estás loco. Sí, estás loco, Benito. Nosotros no vamos a tocar acá. Somos gente decente. Está bien, también tiene que hacerse abajo. ¿Qué hay, pero esto? No, mejor que tengas una buena explicación. Porque esto es una vergüenza. ¿Qué te pensás que somos? ¿Un grupito de cuarta? No, pará, che, déjalo hablar. Escuchame, no hay un solo lugar en todo el pueblo que meta a la gente que mete este lugar. Además, el único cine del pueblo lo compraron los evangelistas. ¿Qué querés que haga? Antes de hablar con el pastor, prefiero... los gatos. Esto se cancela, Benito. No sé, inventé cualquier cosa. Bueno, pará, ¿en qué hacemos? Nos vamos. Caminos, vivo como vivo, desafiando a mi destino. Si estás mal, como yo, ven por mí, ya que soy. Algo queda que te esperará. No te vayas, que algo queda. Si querés compasión, algo queda en este adullado corazón. Vivo como vivo, dando vueltas sin camino. Vivo como vivo, desafiando a mi destino. Vivo como vivo. Si quieres compasión, algo queda en este adullado corazón. Sí. Agullado, resimado, agujereado, agullado. Vivo como vivo en este mundo tan jodido Vivo como vivo Vivo como vivo Vivo como vivo Mejor voy a llamar al Tango. Vamos, nena, sacándose la ropita, bien. Y no te sarté que le digo todo a la Ofelia, ¿eh? Ofelia, es una loca, esa mejor perrona que encontrar. ¡Ah, sí te quería agarrar, desgraciado! ¡Ah, sí te quería agarrar, desgraciado! ¡Me lo vas a poner allá! ¡Ah, bonita! ¿Viste a poner el juego? ¡Supérate! ¿Qué sé? ¡Ah, la mano! ¡Ah, sí te quería agarrar! ¡Ah, sí te quería agarrar! ¡Ah, sí te quería agarrar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, antes de que te hagan puchero a vos! ¡Ay, me pasé! ¡Va, la! ¡Aca no me! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí, no te preocupes, siguen tan linda! ¡Cuando la barra grito, la debíste, compadre! ¡Ay! ¡Ah! 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 Bueno, no es para tanto, papá. Mañana volverme al ruedo. Musculos y sojota, ¿eh? ¿Y si no? ¿Eh? Mirá, ¿qué te queda para contar? Yo me acuerdo, una vez en un recital en River, una racia. No me acuerdo si fue 80, 81. Bueno, la memoria es traicionera, ¿viste? Resulta que estaba a tocar un grupo. Benito, córtala con tus anécdotas de juventud porque a nadie le interesa. ¿Estás bien? Bárbara. ¿Me ves? No, no te preocupes, ya nos van a alargar, ¿no? ¿Qué te pasó que te pusiste loquito? ¿Te asustaste porque un hombre me iba a tocar? Pará, encima que te defiendo. Claro. Ahora te haces el héroe celoso. El macho cuida cuando la pasás corriendo atrás de cualquier pollerita que se te cruza. Perdón, ¿es mi vida? ¿Te molesta? Yo lo único que sé es que sos un histérico. Que te morís por estar conmigo, pero te curtís a otras. La verdad que todo esto ya me cansó, así que ya fue. ¿Ya fue qué cosa? Esto. Esto que no existe ya fue. ¿Por qué no creces un poco? ¿Por qué no maduras y asumís lo que te pasa conmigo? ¿No te pusiste a pensar que en algún momento me vas a venir a buscar y yo voy a estar ocupada? Porque no sos el único hombre que hay en el mundo. Y yo no pienso seguir perdiendo el tiempo con un pendejito inseguro como vos. Bien, nena, así se habla. ¡Bravo! 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 No sé qué otra cosa peor nos podía pasar. Terminen de ordenar de una vez que tenemos que cerrar. ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! Esperá, 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 córrete. Dos lucas, las pelotas. Si seguimos haciendo cuentas todavía me debes mucha plata. Es un cara dura. Mucha plata, viejo. ¿Usted no? Angioletti, señor Angioletti. Está bien, señor Angioletti. Nosotros hicimos un trato, no sé si se acuerdan. ¿Eh? Los pibes cantaron. El rebuy cumplió su parte. Ahora te toca... Bueno, le toca a usted cumplir. Mira vos, me dice a mí lo que tengo que hacer. Vamos a hacer una cosa. Y ahí entonces me puse duro. Y el Tano, que me conoce muy bien, se dio cuenta de que le estaba clavando la mirada. Intimándolo. Apretándolo. Ahí afloja. Y me dice... Les voy a dar otra oportunidad. Como cuando nosotros éramos jóvenes, ¿te acordás? Hace mucho ya. Los pibes son buenos, me gustan. Pueden funcionar. Entonces, la grita que me debes, me las va a dar con ellos. Pero si yo no le debo nada a usted. Se lo vi en la mirada. En realidad no le había encantado el show. Y ahí nomás, viste, para compensar el mal rato, nos dio alguna fecha de los mejores boliches de día. Pero como el tipo estaba caliente porque le destruyeron todo y encima nos volvió a contratar. Buena onda, ¿no? Esta vez vas a hacer lo que yo te diga. Los pibes van a cantar cuando lo diga yo y donde lo diga yo. Cinco shows en cinco boliches míos. Y si no les gusta, vos. Y esos cuatro no vuelven a pisar un miserable escenario en todo el norte nunca más. Yo no puedo hacer eso. ¿Y qué? Tenemos compromisos. Y el Lano tiene un humor muy especial. Cuando quisimos arreglar la guita, enseguida llegamos a un acuerdo. ¿Lanti no te pagó o no? Si todo va bien y los pibes resultan tan buenos como parecen, yo te voy a dar un porcentaje. Esto no es lo que arreglaba, guapo. Pero, ¿por qué no lo volvemos a conversar tranquilo, digo? No, sin ningún problema. Ya entendí, muchachos, ¿eh? Está tranquilo. Y a la equis, cuida. Te tengo que tener... Bueno, y eso fue todo. Bueno, nos saludamos con los muchachos que trabajan con él. Muy efusivamente. Unos tipos encantadores. Pero, ¿me quitan de hablar? No. Después nos va a pagar todos juntos. Amigos, musculoso y sojota. La gira ahora empieza. La gira ahora empieza. La gira ahora empieza. La gira ahora empieza. Poner la mano, abrir la palma, dejar mi ombligo y mirar tu alma. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo quedo yo. Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo. Bandera blanca al corazón, volví a sentir esa canción. Bandera blanca al corazón. Poner el pecho a la emoción. Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo. Bandera blanca al corazón. 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 ¿Algún presentimiento? ¿Alguna sensación? Ay, todo esto está raro. Ya no sé qué pensar. ¿Y? ¿Cómo me veo? Horrible, ¿no? ¡Rosita! ¡Sos tonto! A veces la vida tiene vueltas inesperadas. Justo ahora, cuando empezaban a ser conocidos. Cuando parecían estar más cerca de sus sueños. ¿Pero ves ese puntito que late acá? Bueno, es tu bebé. ¿Lo ves? Mirá, mi hijita, mirá. ¿Ve? Late y siente. Y está más que perfecto. Che, te felicito. Enseguida voy a llamar a Susi para que te saque sangre. Así ya sabemos de cuántas semanas estás. Así como vos viajas todo el tiempo, nos quedamos más tranquilos. ¿Entendés, mi hijita? ¡Ah! Anoche fueron a vernos mis hijas. Volvieron enloquecidas. ¡Les encantó! Ya que estás, ¿no me firmarías un autógrafo para ellas? ¿Eh, mi amor? ¿Sí? Acá abajo. ¿Eh? Sí. ¡Susi! Ya no. ¡Susi! ¿Qué no podemos seguir el viaje con esta porquería, eh? Proba ahora, a ver si arranca. ¡Susi! ¡Qué grande, Manuel! Arrancó, ¿eh? ¿Arrancó? ¿Qué hiciste? Las manos de un profesional. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? No, dijo Benito que vayamos a comer, ¿eh? Que él mientras le va a cobrar la dita del hoyo saltano. Hola. Amor, ¿dónde estabas? Fui a conocer un poquito el pueblo y... ¿Llevo solo la hora? ¿Falta cargar algo? No. Ya cargué todo yo. Parece que soy la única que se toma las cosas en serio. Son unos irresponsables. Las cosas no pasan porque sí. Marisa, cálmate un poquitito. No es tan grave. Cosas peores. Tampoco es el fin del mundo. ¿Qué no es el fin del mundo? ¿Te parece poco, nena? Las cosas hay que pensarlas antes. ¿Qué pasa? Pasa que acá nadie se pone las pilas y yo quiero seguir progresando. No me conformo con ser un éxito en estos pueblos. Si era eso lo que buscaban, deberían haberlo pensado antes, ¿eh? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Así nunca vamos a llegar a grabar un disco. Pará. Puede ser que tenga razón en muchas de las cosas que está diciendo. Pero mal que mal, Benito nos está llevando por donde queremos. No será guau, pero... Benito es un fenómeno. Y a nosotros nos está yendo re bien. Además, con toda la gente que metimos en los shows, le debe estar cobrando un fangote de guita al Tano ese. Anjoletti, usted no me puede hacer esto. ¿Yo qué le digo a los pibes ahora? Algo le tengo que llevar. Usted me prometió. Yo te prometí la penota. Anjoletti. Anjoletti. Ojo, jo, 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 jo. Tenlo en cuidadito. Pará, pará. Tranquilo. Tenés cuidado. Ahora sí que me voy a enojar con vos. Ahora sí que me voy a enojar. A nosotros también no sé por qué me giran. ¿Qué pasa, Lenisto? Si ya sabés. ¿Y las bebidas? Nadie trajo las bebidas. ¿Vos viste cómo está hoy? Sabés lo que le está faltando, ¿no? Cortala, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones. Gracias. Doctor Agüero, mucho gusto. ¿Qué tal? La verdad que estamos muy contentos. Doctor, ¿qué se está pasando? Como para no estarlo, ¿eh? Ahora nada de dietas, ¿eh? Al contrario. Tenemos que comer por dos. Para que un bebé se desarrolle sano, tiene que tener una mamá sana y bien alimentada. ¿Y el papá? Bueno, mi hijita, los dejo comer tranquilos, ¿eh? Me voy. Ah, no se olviden de retirar los análisis. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, chao, ¿eh? ¿Y ese señor? ¿Quién era? Nadie. Nadie. Las hijas nos vieron anoche en el show y quedaron muy copadas. Querían saber dónde tocábamos la próxima vez. ¿Ven? Eso, porque a Merito no se le entiende nada. Sí, cuidado. Pasa para allá, por favor, con la pelota. Cuidado. ¿A este qué le pasó? ¿Estás seguro que no llamó Benito? No, acá no llamó nadie. Ya vengo. Podríamos aprovechar este tiempito, ¿no? Sí. Ir a la habitación. No se te puede ocurrir otra cosa, vos. Siempre pensando en lo mismo. ¿Dónde vas? A la peluquería, a cortarle el pelo. ¿Puedo? Bueno, muchachos, ahora sí, ahora sí que me voy a enlocar, me voy a poner loco. Y cuando yo me pongo loco... Bueno, vamos, dale que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis de su gente. Pará, Pablo, baja un cambio. ¿Para qué voy a ir a buscar los análisis? Ya sé que estoy embarazada. Tenemos 18 años. Justo ahora que nos está oyendo también la gente. A mí me tiene que pasar. Me odio cuando lloran las mujeres. Bueno, no te pongas así, mía. Me va a salir todo bien, vas a ver. Tengo que hablar con gente conmigo. ¡Para! Tengo que contarle todo por ella. ¡No, no, no! ¡Para, para que no te pongas bien embarazada! Pero pará, pero hacelo más despacio, me duele, ¿no te das cuenta? Pero más cátela, hay cosas peores. Eso era lo único que nos faltaba, ¿eh? Yo no entiendo nada. No puede ser, vos estás segura, segura. Sí, se puede saber qué pasa ahí. Pasa que la señorita está embarazada. ¿Está qué? Embarazada, Benito, embarazada, preñada, a los dos, espera, que aparte no entendés. ¿Y a vos qué te pasó? Primero enojó del talo, ahora la cigüeña. ¿Tanta mala suerte podemos tener? Yo digo, pregunto, ¿no? ¿Cómo pasó? Digo, no, ya sé, ya sé cómo pasó. La pregunta es... No sé. Sí, nos cuidamos, pero... Fue un accidente. Ah, accidente, sí, claro. Para mí no tenemos que tenerlo. Te arruinó la vida a vos y nos jodemos todos. Es que es así, justo ahora que nos estaba yendo tan bien. Qué loca, ¿no? Pensé que allá adentro hay un hijo mío. Nuestro. Bueno, bueno, chen, 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 no, no. Acá la gira se termina acá. Volvemos urgente a Buenos Aires. No, 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 pará, paremos un poquito, pará. No hay por qué volverse. Mía puede seguir de gira con nosotros. Sí, nos está muriendo. Está embarazada nada más. Vamos a tener el bebé y listo. No, pero tenemos 18 años. Toda la vida por delante para tener millones de hijos. Es un delirio tenerlo. Acá no tiene que ver la edad. Acá hay un tema de respeto. No, yo tampoco me quiero volver a Buenos Aires. Yo no quiero volver a la red. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es piramita. Aunque al principio la noticia de la beba había sido un problema para todos, con el tiempo se enamoraron de ella. La esperaron y la desearon tanto como mía. Tal vez no sospechaban hasta qué punto el nacimiento de Candela les iba a cambiar la vida. ¿No crees que hermosa que se siga la mía? Y mirá los ojitos que tiene ella, buquita. Yo también puse la mía. O no, que papá también puse la mía. Ay, qué suerte que se pareció a la madre, porque si no era todo el dinero. Ay, no, es una joda. Hola, Candela. Hola, yo soy tu tío Pablo. ¿Luja? Candela, Candela. Candela, hey, hey, wiki. ¡Diga, wiki, wiki! Che, 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 estamos testando. Esta mujer no tiene hambre, me parece. ¿Cómo se puede querer tanto algo tan chiquito? Sí, la verdad que es un milagro. Che, aflojen con la emoción que me van a hacer llorar. Che, 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 esta chica tiene hambre. Yo le voy a preguntar a la enfermera qué hora comía. ¡A tu cobertura! ¿Escuté que pesó 3,400 kilos? Y que mide 49 centímetros. Es enorme mi hija. Ahora me tiene que tratar con respeto. Ojo, soy padre. No es joda. Tengo cara de padre, ¿ya? Hola, mi amor. ¿Te acordás de mí? Soy tu mamá. Él es tu papá. Está un poquito bobosa, ¿sabés? ¿A dónde me están llevando? ¿No me van a dar ni siquiera una pista? No, ya estamos por llegar. ¿Escó? ¿A dónde sepa? No, ya estamos por llegar. ¡No! ¡Ah! 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 Es hermosa. ¿Y vos? ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó. Es el mejor regalo que me hicieron, de verdad. Muchas gracias. Pero esto no es nada, muchachos. Porque miren... ¡Tenemos contratos! ¡De aquí y de allá! ¡De aquí y de allá! ¡De aquí y de allá! Sentirnos mal sin querer. Lloran mis penas de ayer. El infierno está más lejos con vos. ¡Oh, sí, vos! ¡De aquí y de allá! 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 Quiero compartir las penas, que nos pasen cosas buenas, para un cruce de la moneda y más. Que nos cante el mismo brillo y al final estar contigo, si te tengo cerca amigo. ¡Oh, sí, vos! 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 ¡De aquí y de allá! 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 ¡Con vos volveldrán! Hola, hola, me tomas cópito de adquirir esta, toma llamame, cópito todos los pueblos. Benito, ¿pero qué te dijeron? Se supone que es una discográfica seria, te tuvieron que haber dado una respuesta, si no nos está yendo bien. ¡Benito! Sí, por supuesto que es una discográfica seria, ¿qué te crees? Que yo ando con chiquitaje. Marisa, ¿por qué no bajás un cambio? ¿Eh? Vos, vos culosa y sos jota, que las cosas están bastante bien. ¿Por qué no la cortás con la mala onda, eh? La venimos pegando, ¿qué más querés? ¿Qué es lo que quiero? Quiero hacer un buen show, un recital bien grande, así llegamos al disco de una vez por todas. Se supone que sos el padre también. ¿Ves? A mí no me quiere, esta bebé me odia. No te odia, es el carácter, no sé a quién salió. No sé, sé algo para que se callen, por favor. Se supone que la madre sabe qué hacer en estos casos, ¿no? Le debo de doler la panza, un vientito, la verdad que no sé. Para mí no se guita un pediatra. No, ¿sabes lo que necesitas? Vos callate. Lo que necesitas es silencio, paz, afecto. Venga con el... No unos papás irresponsables como usted. Che, flaco, al final sos mejor niñera que manager. ¿Qué pasa, Che? ¿Puedes saber a qué sabían? Che, estás hasta las manos con Maritza, ¿no? No, nada que ver, ¿por qué? Dale, te conozco. ¿Por qué no te pones las pilas de una vez? No me jodas, Manuel, ¿eh? Yo recién ahora me estoy empezando a sentir libre, ¿me entendés? Vos porque ya fuiste, tenés a tu mujer, a tu hija. Ja, pero yo no. Yo no me quiero perder nada de este viaje. Pará, pará, yo tampoco me pierdo nada, al contrario. Mirá y Candela son lo mejor que me pasó en la vida. Mejor que la banda, mejor que la música, mejor que todo. Esto te va a hacer bien. No te preocupes. Vamos, vamos a la mesa. Che, me alcanzó justo, ¿eh? Necesito más guita. No, pero ¿cómo? Para acá, para perita así, ¿no? Qué bárbaro, cómo son. Todo así bueno, vamos a ver. Toma, 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 toma. Toma, toma. 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 ¿Ustedes están pensando en lo mismo que yo? Ahora podríamos ir, ¿no? No. Es más, tendríamos que ir. Es lo que yo digo. Ahí sí que no nos para nadie. No hay que perder esta oportunidad ni en pedo. Los chicos querían ir a Brasil. Sentían que ya había llegado el momento. Se habían consolidado como grupo y tenían experiencia como para enfrentarse a un público multitudinario. Era la culminación de un sueño. Pero Benito tenía sus dudas. Le parecía complicado viajar hasta allá, tomar aviones, dejar la casa rodante. Pero no hay que ver. No hay que ver. ¡Buenita! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Es que no entiendo que es lo que quiere. No lo entiendo. Querían la gira, la tienen. Querían llenar los teatros, querían ser famosos. Bueno, yo cumplí, cumplí con el sueño de ustedes. Cuando salimos de Buenos Aires, no lo conocían ni el loro. Y ahora me vienen con este barricho de que se quieren ir a a Río, por favor. ¿Qué? Yo no voy a salir del país para cumplir los caprichos de cuatro nenes, y un bebé, y un gallo. No, no, pará. No nos quedamos acá. El momento para jugarnos, para seguir creciendo como banda, es ahora. Si no, esto se muere acá y listo. Ustedes no entienden nada. ¿Qué se creen que es fácil? No, no es fácil. No cualquiera lo puede lograr. Esto no es un festival de beneficencia, ¿entendés? Es uno de los festivales de bandas más importantes del mundo. ¿Cuál es el problema? Que le faltan muchos litros de sopa para llegar ahí todavía. Yo pensé que estaba hablando con gente inteligente, pero veo que me equivoqué. Y feo. A mí me parece que nosotros nos equivocamos. Te servimos para tapar tu vida, Benito. Para llenarte la boca hablando todo el tiempo del pasado. Sin aceptar que sí, estás con cuatro pendejos, un gazo y un bebé, pero persiguiendo un sueño, ¿sabes? Que por lo que veo ya no es el tuyo. ¿Qué decimos? ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué hacemos? ¿Querés que la dejemos pasar? Como hiciste vos cuando eras joven. ¿Querés que desaprovechemos nuestra oportunidad? ¿Eso querés? Nosotros somos R-Way y la peleamos. No le escapamos a los desafíos. Así empezamos y así llegamos a lo que somos hoy. Maricha, hoy es tu cumpleaños. ¿Por qué no dijiste nada? Nunca festejo. ¿Qué tiene que ver? Hoy vas a festejar. ¡Ay, yo no! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, uno, tres! Hola, ¿no querés que te des mi regalito de cumpleaños? Cortá, era tonto. Eh, pero ni idea. Tu cumpleaños te vas a comportar como una mujer normal. Porque vos sos muy normal, ¿no? No? No, no! No, no está. Señor, yo... Porque cóndo menos vamos a Gur Reyes, cómo aguantar como uno. ¡Oh! ElАjú, mi regalito de cumpleaños hola tell feliz. Vольноito. Esta vez... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale! ¿Todo bien? Sí. Bueno, no. Sí, sí. Bueno, no, no. La verdad es que yo quiero decirle que... ¿Qué pasa? Tiene razón. Casi siempre me equivoco. Y es verdad que... que hago las cosas sin pensar. Hasta a veces pienso que... que ni siquiera pienso. Y... que siempre las cosas me quedaron grandes. Por eso quería decirles que... Dale, Benito. Hablá de una vez. ¿Vamos a Brasil? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve a la calle! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, se está, que esta mamá no te puede perder. Sí. ¡Vamos! 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 Te propongo algo. Quiero que hagamos un pacto. ¿Cómo un pacto? Un pacto. Algo que quede para siempre. Me parece que las cervezas que te tomaste, te pegaron males. Che, déjenme hablar Más allá de que yo siempre me esté quejando Siento que estamos cerca de algo grande Y que llegar hasta acá fue algo que logramos entre todos Quiero que prometamos que siempre vamos a estar juntos Y que esto que se formó en este viaje Nunca se va a quebrar Hace lo que pase Para mí hace mucho que esto dejó de ser solamente una banda Ustedes son mis amigos Mi familia Si lo logramos o no Por lo que sea Espero que siempre nos acordemos de esto De la experiencia increíble que estamos viviendo Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Y a partir de ese día Todo cambió Para siempre Gracias por ver el video. 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 Ay, qué bueno. Nosotras estábamos hablando de madre a hija. Ah, mira, ¿qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Te gusta el pedido que le compré? ¿No es re lindo con las florcitas? Sabes que yo le quiero cortar el pelo, pero Manuel no quiere. Dice que quiere que tenga el pelo largo, igual que yo. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser, pero es... Me lo dijeron los médicos. Esto tiene cura, ¿no? Ahora... Se cura todo. ¿Manuel lo sabe? El médico que la atendió por el embarazo lo supo apenas vio los resultados del laboratorio. Había ido a buscarla para avisarle. Había ido a buscarla para avisarle. Y tal vez, si hubiera llegado apenas media hora antes, todo habría sido distinto. Pero llegó tarde. Ya habían partido. Prefiero vivir intensamente cada minuto. Antes que estar internada un año esperando el momento. Todos nos vamos a morir algún día. El problema es que nadie sabe cuándo. ¿Cuál es la diferencia? Es un delirio, mía. Olvídate de Brasil. Volvemos a Buenos Aires y empezamos el tratamiento. Te pones bien y después vemos. Sí, yo pienso exactamente igual que ella. Nos tenemos que volver ya. Me tengo que estar muriendo para que se pongan de acuerdo. No se dan cuenta lo que significa este viaje para nosotros, para mí. Ahora más que nunca. Estamos ahí, de ese recital. No podemos perder todo lo que ganamos hasta acá. Si vamos a Brasil pasamos al frente. Nos producen el disco seguro. ¿Podés dejar de comer y decir algo? ¿Qué voy a decir? Ya lo discutimos, ya está decidido. Además plata para ir a Brasil no tenemos. No, apenas nos alcanza para volver mañana mismo a Buenos Aires. Y si vamos a Brasil, ¿con qué plata volvemos? No podemos perder esta oportunidad. No ahora. No se trata de perder o ganar. Pará. ¿Te das cuenta que todos estamos de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? ¿Tu salud contra qué? ¿Un disco? ¿Un recital? ¿La banda? ¿Por qué todos se emperren en que no cumplimos nuestro sueño? No me voy a morir mañana. Y cuando me muera ahora, dentro de mil años... Quiero haberlo logrado. Hace un montón que venimos viajando. Son solo tres días. Lo único que le pedo. Tres días más. Tres días más. Vengo a ver a Gioletti. ¿Y ahora qué mierda que ves? Vengo a negociar. Mi remera de naranja está por ahí. ¿Es esta? Sí. ¿Y eso? Mañana se lo vuelvo para el río de Janeiro. Así que a prepararse, Garo Chiño, Garo Chiño. ¡Vamos, Garo Chiño! ¡Un momento! Después del recital, derechito a Buenos Aires. Porque la gira del año que viene pinta muy bien. Y necesitamos que Mía esté mejor que no. ¡Vamos, Garo Chiño! ¡Qué grande, Garito! ¡Qué grande, Garito! ¡Qué grande, Garo Chiño! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Garo Chiño! 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 Bueno... Último recital y derechito a Copacabana, Rock. ¡Nos afanaron! No te puedo creer. ¿La vendiste? Pero, ¿entonces era cierto lo de Brian May? Me estás jodiendo que costaba un huevo esa guitarra. Benito era lo único que tenías. No, amiga, no te equivoques. Los tengo a ustedes. Que valen más que mil guitarras como esa. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué pasa? La guitarra. La guitarra. La guitarra, no. La guitarra. No, Pablo, Pablo. La guitarra. Pablo, calmate, calmate, Pablo. Pará, ya está todo arreglado. Ya lo hablé con ellos. Pero sí, ya está. Ya tenemos la guita. Ahora podemos ir. No, no, no. No podemos ir a ningún lado. No se dan cuenta. No tenemos nada. ¿De qué hablas? De la guitarra y de la guita, Pablo. Ese era mi escondite. Yo guardé todos nuestros ahorros ahí. ¿Cómo? Sí, vos dijiste que era intocable. Él dijo que era intocable. Bueno, yo guardé toda la plata ahí adentro. Ahora no podemos ir. Y tampoco podemos volver. Al principio, Benito no quiso contarles lo que había hecho. Pero en los pueblos chicos, nada se puede ocultar mucho tiempo. Se habían quedado sin un peso. Necesitaban recuperar la guitarra a toda costa. Fuera como fuera. Cuando se enteraron de quién la tenía, saborearon anticipadamente el placer de la venganza. Así, idearon un plan que podía resultar muy peligroso. Que iban a llevar a cabo esa misma madrugada. Después del último show de la gira. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, Kardec! ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes querrán saber si llegaron y triunfaron en Río? ¡Suscríbete! 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 Podrían haber llegado a ser una banda famosa Grabar decenas de discos Pero eso hubiera sido demasiado predecible Finalmente, cada uno encontró su camino Papá se dedicó al cine Pablo es productor Maritza es cantante como yo Mi mamá la recuerdo cada vez que subo al escenario Es en ese momento en que siento que soy quien soy por lo que ellos me transmitieron Y aunque la memoria sea traicionera Esta es la manera en que yo elegí contar mi historia ¿Qué es la historia sin registro? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Quién lo olvida? ¿Quién la borra? ¿Qué recuerda la cabeza? ¿Lo que entiende? ¿Lo que piensa? ¿Quién lo cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? El final y adiós de un gran amor ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos falta lo que resta? ¿Qué me importa lo que pase? ¿Quién memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? El último adiós de un gran amor ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo queda? ¿Quién nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánta pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? Y así fuiste mi bandera Mi estandarte sin fronteras No perdimos el camino Porque te sentí conmigo Y así fuiste mi después Mi por siempre mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo queda? ¿Quién nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria del que todavía espera? ¿Cuánto dueño? ¿Cuánto dueño, pasan pena? ¿Para no tenerte cerca? ¿Qué difícil la memoria del que espera? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video